Hola, este es el primer video de la lección 6 del curso de procesamiento digital de imágenes en donde vamos a empezar a ver el tema de procesamiento de imágenes en el dominio de la frecuencia en este primer video nos vamos a concentrar únicamente en conceptos básicos esto va a tener, o los conceptos que vamos a empezar a analizar es a exportar por decirlo así, conceptos que tenemos de análisis en el tiempo que ya se ha visto en otros cursos y los vamos a exportar al dominio espacial vamos a repasar entonces todas las herramientas del análisis de Fourier vamos a repasar los casos unidimensionales en el tiempo y vamos a exportar esos conceptos al caso de bidimensional para verlos en imágenes al final del video vamos a introducir algunos conceptos brevemente causados por el muestreo que son los duales a efectos en señales en el tiempo bien, en el tiempo nosotros definimos el concepto de frecuencia de diferentes formas tenemos por un lado las frecuencias hercianas y por otro lado las frecuencias angulares las frecuencias hercianas vamos a denominarlas en el dominio continuo con la letra mayúscula F y en el dominio discreto con la letra minúscula F bien, entonces frecuencia herciana es en realidad el número de ciclos por unidad de tiempo que tiene una señal voy a utilizar para eso aquí simplemente un gráfico con una simple señal senoidal aquí hecha a mano donde sabemos entonces que por ejemplo si este es el periodo T aquí tendríamos el periodo 2T entonces nuestra frecuencia está dada por 1 entre T en el caso discreto nuestra frecuencia normalizada la habíamos definido como frecuencia normalizada es la frecuencia que utilizamos en el dominio continuo digamos dividido entre la frecuencia que utilizamos para muestrear habíamos visto en el curso anterior que en realidad las frecuencias estas van a ser periódicas no es única y exclusivamente si este F es un elemento del conjunto de los números racionales Q bien lo que quiero recordar con esto es que el término de frecuencia y el término o el concepto de frecuencia y el concepto de periodicidad no están tan directamente relacionados en el dominio discreto como en el dominio continuo ok bien entonces F y mayúscula y minúscula ciclos por unidad de tiempo y ciclos por muestra bien lo representamos por ejemplo para una señal cosenoidal simplemente con 2PF o 2PF minúscula y aquí el número de muestra N ok con esto lo que queremos decir es que aquí tendríamos bueno aquí estoy poniendo un desfase esto no es una cosenoidal directa pero en general esta sería la forma de funciones que tendríamos utilizamos también los conceptos de frecuencia angular igual omega mayúscula para señales en tiempo continuo donde ponemos entonces solo el coseno de omega T o omega minúscula por número de muestra en el caso de señales discretas es evidente que se van a cumplir las relaciones que omega es igual a 2PF y por otro lado omega es igual a 2PF minúscula bien lo curioso si ustedes ven en este gráfico que acabo de hacer acá es que estoy utilizando una figura, un gráfico donde esto es en realidad espacial así es que el concepto de frecuencia espacial en realidad es lo que hemos usado siempre para representar señales en el tiempo simplemente el concepto de frecuencia espacial va a estar asociado a ciclos pero ahora no por unidad de tiempo sino por unidad de longitud entonces por ejemplo ahora tenemos no voy a usar T para periodos sino S mayúscula para el periodo que sería la longitud que yo requiero recorrer para cumplir un ciclo y a partir de ahí todos los conceptos se exportan de la misma forma entonces veamos tenemos una señal senoidal en el espacio continuo sería igual 2PF ahora no tenemos la variable T sino la variable S y tenemos un desfase esta es la señal que estamos viendo por acá si el espacio o sea si S es igual a cero entonces todo este término se indefine y solo nos queda A por el coseno de cita que sería este término que tenemos por acá y al igual 2PF lo vamos a denominar aquí con una frecuencia angular omega S más cita bien el espacio en principio aquí en tiempo continuo va a ir de menos infinito a infinito de igual modo podemos exportar todos los conceptos al espacio discreto y tendremos del mismo modo nada más voy a usar frecuencia normalizada F minúscula por número de muestra recuerden que F minúscula es lo mismo que F entre FS donde FS es la frecuencia de muestreo ok entonces bueno de ahí viene que prácticamente N entre FS es esta distancia que tenemos aquí ok vamos a ver 1 entre FS es la distancia que tenemos aquí y N entre FS es cuál de esas muestras es la que estoy usando observen por ejemplo que yo puedo decir que mis muestras son los píxeles en una imagen ok o sea la primera muestra es el primer píxel la segunda muestra es el segundo píxel etcétera etcétera bien aquí tenemos un conflicto de nombres porque hertziano viene de hertz y hertzios ya sabemos que está definido como 1 entre segundo y aquí no tenemos segundo tenemos 1 por unidad entre longitud sin embargo voy a tomar prestado el concepto hertziano solo para querer decir que no es frecuencia angular bien podríamos decir aquí si quieren frecuencia de 1 entre milímetro pero bueno es un poco extraño usar eso así es que déjenme la oferciana por ahora tomado prestado del dominio temporal bien entonces aquí ya no tendremos ciclos por unidad de tiempo sino ciclos por unidad de longitud igual lo vamos a obtener 2pi por f por s donde es nuestra variable de tiempo la de nuevo frecuencia herciana normalizada para tiempo discreto ahora tendremos ciclos por muestra eso se mantiene igual solo que ahora las muestras ya no son muestras en el tiempo sino muestras en el espacio así es que eso se mantiene prácticamente igual con respecto al ángulo tenemos frecuencia angular omega mayúscula igual es radianes por unidad de longitud ahora en vez de unidades de tiempo lo representamos de la misma forma que en el tiempo solo que ahora en vez de t tenemos s y la frecuencia angular normalizada omega en radianes por muestra ok donde aquí tenemos simplemente cuántos radianes por muestra tenemos aquí les estoy presentando una imagen esta imagen tiene 256 pixeles ok y aquí prácticamente lo que estamos viendo es una señal si yo corto esta señal esta imagen por acá y graficar el nivel de intensidad de la imagen en ese eje entonces lo que tendríamos o lo que estaríamos viendo aquí es algo como vamos a ver aquí empezamos en uno bajamos y hacemos esto un número de veces cortamos hasta que terminamos ok ¿cuántos ciclos tenemos acá? vean que tenemos uno hasta acá dos tres cuatro cinco prácticamente tenemos seis ciclos en los 256 pixeles lo que nos permite calcular la frecuencia espacial que tenemos horizontalmente en esta imagen como seis ciclos entre los 256 pixeles que nos da más o menos 0,0234 ciclos por pixel ok que esto es prácticamente el concepto de frecuencia espacial aquí lo tenemos aquí acabamos de presentar una frecuencia espacial horizontal pero ustedes se podrán imaginar que esta misma imagen la podemos rotar 90 grados y tendríamos frecuencias verticales esto es para ir introduciendo el concepto de frecuencias en dos dimensiones también tendríamos frecuencias diagonales etcétera etcétera bien repasemos o devolvámonos por ahora un momento para repasar el concepto de espacios lineales puesto que el análisis en el dominio de la frecuencia es prácticamente análisis de Fourier y el análisis de Fourier está completamente basado en el concepto de espacios lineales pues bien recuerden para empezar con esto que en un principio lo que nos interesa es el concepto de que funciones las podemos interpretar simplemente como vectores en un espacio lineal que tiene infinitas dimensiones un espacio lineal recuerden ustedes que es un espacio de vectores o sea tiene como elementos los vectores y tiene definidas dos operaciones ok un espacio lineal tiene sus elementos que pueden en este caso van a ser funciones pero pueden ser vectores de los que conocemos en física y tiene además definidas dos operaciones una es la suma de los elementos del espacio lineal en este caso por ejemplo dos funciones y el otro lo que llamaríamos producto escalar ok que es amplificar o atenuar una de las funciones bien entonces en principio eso es lo que conocemos como un espacio lineal en el caso particular de imágenes nuestro espacio de interés va a ser finito en el sentido de que vamos a tener un número de dimensiones igual al número de pixeles en la imagen por ejemplo número de filas por número de columnas ese va a ser el tamaño de nuestro vector por decirlo así y donde cada una de las dimensiones pues puede tomar los valores que pueda tomar un pixel entonces ese es en principio el espacio que a nosotros nos va a interesar así es que nos interesa también que vamos a poder sumar imágenes por decirlo así pixel a pixel y luego vamos a poder escalarlas les recomiendo que repasen las lecciones 13 y 14 de espacios lineales o si llevaron el curso de análisis funcional pues que le peguen una repasada para comprender las ideas generales aquí las voy a repasar rápidamente recuerden que una de las ideas principales de toda esta historia de los espacios lineales y voy a tomar el ejemplo otra vez con vectores es que el mismísimo vector x puede tener diferentes representaciones dependiendo de la base que yo use para describirlo por ejemplo si mi base por ejemplo la base sería este vector u1 y este vector u2 recuerden que una base es un conjunto de vectores que yo uso para engendrar o para generar el espacio y como engendro yo el espacio simplemente con la combinación lineal más bien absolutamente todas las combinaciones lineales de estos dos vectores o sea una combinación lineal recuerden que sería un coeficiente a1 por digamos u1 más a2 por u2 entonces nosotros tenemos u1 y u2 son los vectores de la base eso es constante pero tenemos las posibilidades de elegir a1 y a2 y para todas las posibilidades de valores de a1 y a2 el conjunto de todos los vectores resultantes sería el espacio engendrado por u1 y u2 ok entonces x es un vector engendrado por u1 y u2 para un par de valores particulares de a1 y a2 sin embargo si yo cambio la base por ejemplo si aquí uso ahora una base u1' y u2' con esta nueva base yo tengo una nueva representación del vector que sería este factor aquí a1' y este factor a2' tanto el conjunto de valores a1 y a2 que describe a x como el conjunto a1' y a2' que describe a exactamente el mismo x son entonces representaciones del mismo ente matemático o sea tengo aquí un vector por decirlo así a1 y a2 que me representa a esto y aquí el par a1' perdón a1' a2' representa exactamente a este mismo muchacho a este mismo vector simplemente estamos usando un digamos un sistema de coordenados de referencia diferente ok yo puedo expresar de hecho yo puedo expresar a1' también en términos de 1 y 2 así si yo conozco quien es 1' en términos de 1 y 2 y conozco quien es u2' en términos de 1 y 2 yo puedo después si yo tengo la representación de x en este sistema coordenado yo lo puedo transformar al otro sistema coordenado ok el punto central de toda esta historia es el hecho de que el mismo vector yo lo puedo representar de diferentes formas usando simplemente diferentes sistemas de referencia o sistemas generadores o bases generadoras del espacio ok entonces de nuevo el mismo vector tiene diferentes representaciones sería a1' a2' si tenemos esta base o a1' y tenemos esta otra base entonces tenemos múltiples representaciones del mismo vector ahora aquí viene el concepto fundamental de vectores y es yo puedo sintetizar un vector a partir de las componentes si tengo los vectores correspondientes de la base entonces simplemente tengo que multiplicar cada coeficiente por el vector correspondiente y sumarlos todos para sintetizar mi vector de otro modo más bien por otro lado yo puedo tomar el vector tomar cada vector de la base y si esta base es ortogonal esto es importantísimo si la base es ortogonal entonces yo puedo obtener cuál es el coeficiente que me indica cuánto del vector u1' sub i está contenido en x con esta fórmula donde esta notación me dice que es el producto interno en espacios euclidianos el producto interno usualmente está definido como producto punto entonces el producto punto entre u1' y x me devuelve un valor y eso lo divido entre la norma de ui al cuadrado y eso me dice cuánto de a sub i tengo que tener ahí ¿qué significa que la base es ortogonal? pues que el producto de u sub i con u sub j es igual a 0 para todo i diferente de j ok esto es entonces la definición de ortogonalidad y cuando esto se cumple entonces yo puedo calcular los coeficientes de esta forma si la base no es ortogonal entonces yo no puedo usar esta fórmula ya hay interdependencias entre los vectores de la base para poder encontrar cuál es el coeficiente o incluso existe redundancia o sea varias formas de representar el mismo vector bien este concepto que tenemos con vectores es directamente extendible a funciones entonces yo puedo si yo tengo una base funcional o sea un conjunto de funciones que yo puedo combinar linealmente para engendrar otras funciones entonces yo puedo sintetizar cualquiera de las funciones que estén en el alcance de ese espacio lineal con una combinación lineal de las funciones en la base donde c sub k son nuestros coeficientes que me dicen cuánto de la función u sub k está contenido en x de k yo puedo analizar en el sentido de que yo puedo saber cuánto de la función u sub k está en x de k con esta fórmula que tenemos aquí donde esto es otra vez el producto interno entre dos funciones dividido entre la norma en el caso particular de espacios euclidianos recuerden que este producto interno está definido como bueno esto depende de los autores quien ponen conjugado o no pero este producto interno lo vamos a definir como la integral desde bueno desde algún inicio hasta un final que eso depende de la aplicación de la primera función conjugada en este caso por la segunda función de t aquí esto es muy muy parecido al caso de producto punto en el caso de producto punto entre dos vectores recuerden que si ustedes tienen un vector u y le hacen producto punto por un vector x esto está definido como la suma para todos los componentes de u sub i si es la yésima componente de u sub i multiplicado por x sub i entonces esta versión que tenemos acá es muy muy parecida excepto que bueno tenemos que multiplicarlo por el por el diferencial para poder hacer la integración puesto que ahora esto es infinitamente denso mientras que aquí teníamos componentes discretas bien entonces con esta definición de producto punto si de producto interno podemos definir a su vez la norma porque la norma está definida si recuerdan la norma de una función o de un vector pongámoslo así solo u va a ser igual a la raíz cuadrada del producto interno de u por u donde este u que significa aquí puede ser tanto un vector como una función simplemente tenemos que cambiar cuál es la perdón cuál es la definición de producto interno ya sea esta que tenemos acá para funciones o esta que tenemos acá para vectores bien si ustedes recuerdan el caso particular del análisis de Fourier lo que usamos para estas funciones de la base son exponenciales complejas armónicamente relacionadas no son las únicas principalmente hoy en día hay enorme cantidad de trabajo en otra en la búsqueda de bases funcionales que sean mejores según diferentes criterios para el análisis de imágenes una gran familia bueno ya ya casi que está pasando de moda no puedo decir eso así porque todavía hay mucho trabajo en esto son las wavelets que son otro tipo de funciones a las exponenciales complejas para representar funciones pero lo que definitivamente está de moda en este momento son bases funcionales dispersas que significa que sean dispersas que uno busca tener una base funcional aquí como por ejemplo este u sub k de t es nuestra base funcional pero uno busca la base funcional de tal modo que la mayoría de coeficientes c sub k sea cero entonces así lo que vamos a lograr es una representación de esta señal x de t con relativamente pocos coeficientes y eso es lo que se está trabajando hoy en día para por decirlo así con muy pocas componentes tener toda la información de esta señal ok eso es lo que se llaman bases dispersas y en eso es lo que en este momento hay enorme cantidad de investigación en el mundo bien repasemos ahora un poco las herramientas de análisis de Fourier que conocemos hay digamos cuatro herramientas fundamentales y una quinta que es una extensión ingenieril digamos de estas cuatro herramientas matemáticamente robustas digamoslo así tenemos las series en tiempo continuo y la transformada de Fourier en tiempo continuo tenemos también las series de Fourier en tiempo discreto y la transformada de Fourier en tiempo discreto sabemos que estas series en tiempo continuo se aplican para señales periódicas en tiempo continuo y el espectro va a ser discreto y aperiódico de hecho en series de Fourier en este tipo tenemos una extensión infinita de armónicos la transformada de Fourier si ustedes recuerdan se obtiene de tomar por decirlo así una función digamos queremos calcularle en realidad la composición espectral a una función pero al ser aperiódica no puedo aplicar series de Fourier pero el truco es tomar la función que queremos que asumamos por ahora que es finita tomar esta función que es finita y artificialmente hacer la periódica ok y calcular la serie de Fourier donde lo que vamos a hacer es tomar el periodo y lo vamos a hacer tender a infinito entonces espectralmente lo que nos va a ocurrir es que las líneas espectrales que tenemos de la serie esta distancia que tenemos entre dos líneas espectrales es precisamente 1 entre t y por lo que al hacer t infinito estas líneas espectrales se van a hacer infinitamente densas y vamos a llegar a nuestro espectro que va a ser continuo pero sigue siendo aperiódico ok en el momento en el que nosotros discretizamos nuestra señal en el tiempo o en el espacio esto se aplica a los dos lados las series van a seguir siendo para señales discretas pero que son periódicas donde recuerden que para señales discretas ser periódico es una restricción bastante fuerte porque nos dice que la frecuencia solo puede ser un número racional o sea no puede ser un número real la frecuencia bueno y con esta partida en el tiempo o en el espacio nuestro espectro va a pasar a ser discreto y periódico la misma historia que tenemos aquí arriba de replicar la la señal y hacer el periodo tender a infinito lo vamos a tener con la transformada de señales discretas que van a ser entonces señales a periódicas en el punto de partida y vamos a obtener un espectro continuo pero periódico ok todas estas condiciones que tenemos aquí se resumen de estas dos en estas dos líneas todo lo que sea en cualquier dominio periódico en el otro dominio va a ser discreto ok entonces vean aquí tenemos que esto es periódico así es que en este dominio va a ser discreto cumple para los dos dominios si aquí tenemos algo periódico entonces en este dominio va a ser discreto ok eso se va a cumplir siempre y lo opuesto por supuesto es cierto también o sea si algo es aperiódico entonces en el otro dominio va a ser continuo y con estas dos líneas en realidad podemos hacer esto o sea si aquí tengo algo continuo quiere decir con esta condición que tenemos acá que en este lado va a tener que ser aperiódico ok bien este es resumiendo entonces donde se aplica cada una de las cuatro herramientas de análisis de Fourier podemos considerar ok cuál es la base funcional que nosotros estamos usando para representar la señal en el tiempo continuo ok que es esta historia de la base funcional pues es cambiar el sistema de referencia que usamos para representar la misma función ok por ejemplo en el tiempo o en el espacio si tenemos una función pongamos así algo fácil ok esto es una representación donde nuestra base funcional por decirlo así es para cada instante de tiempo tengo un valor ok eso es una forma de representarlo sin embargo esta función tendrá otra base que por ejemplo me dice que yo tengo un nivel de c por acá y yo tengo una frecuencia dada por allá y ya esta es la representación de esta misma función en otro dominio temporal ok dominio de frecuencia perdón entonces la base funcional o sea digamos en esta representación sería este valor que yo tengo aquí multiplicado por una frecuencia particular e a la aquí sería por e a la cero o sea por una constante y aquí sería simplemente este valor por la primera armónica que sería e a la j omega sub cero t bien entonces aquí tenemos las bases de las series en tiempo continuo o en espacio continuo pues es lo mismo tenemos digamos un número discreto de funciones exponenciales complejas armónicamente relacionadas ok o sea e a la j k que es un número entero multiplicando por la frecuencia fundamental omega sub cero por t la transformada en Fourier en tiempo continuo este término k omega sub cero pasa a ser continuo o sea ahora podemos tener cualquier frecuencia y las señales en tiempo discreto 1 entre n es la menor frecuencia que podemos representar que sea un número racional con periodo n si tenemos series en tiempo discreto para señales periódicas y por tanto el periodo bueno digamos si el periodo de esta señal es n entonces 1 entre n va a ser nuestra frecuencia mínima representable nuestra señal de tiempo ahora es n no t y el k sigue estando por acá el detalle es que este k por 1 entre n también cuando pasemos la señal a ser no periódica se nos va a convertir en omega ok entonces estas son nuestra base y bien aquí tenemos entonces las funciones de síntesis que es lo que tiene equivalente en las transformadas de Fourier como transformación inversa o transformada inversa y las ecuaciones de análisis o las transformadas directas ok entonces en series sintetizamos simplemente diciendo cuánto de cada una de las armónicas tengo y para calcular las armónicas sigo prácticamente el producto interno que teníamos antes donde este 1 entre p es la norma de nuestra función en la base que nuestra función en la base es e a la j omega kt ok haciendo los límites y eliminando este 1 entre p que nos que nos arruina un poco la historia llegamos a la transformada en tiempo continuo donde la transformada inversa es para obtener x a partir de su espectro y el espectro lo obtenemos a partir de la señal con la famosísima integral de transformada de Fourier que no es otra cosa que el producto interno de x de t por el conjugado de la función en la base bien las series en tiempo discreto es muy parecido al caso en tiempo continuo donde simplemente sustituimos la función en la base ok igual los coeficientes de análisis los obtenemos ahora por el producto de una señal discreta que ya no es una integral ok lo mismo la transformada en tiempo discreto ahora volvemos a tener funciones continuas en la base así es que tenemos que transformar esto integral pero para sintetizar sigo teniendo muestras discretas y por lo tanto estas muestras discretas por las funciones en la base me permiten obtener el espectro ok importante aquí bien nuestra señal está definida en un periodo aquí tengo un intervalo finito de tiempo o de espacio y me va a dar un número infinito de armónicos por decirlo así luego para la transformada de Fourier mi tiempo puede estar desde menos infinito hasta infinito lo mismo mi espectro va a ser continuo desde menos infinito a infinito vean que aquí K es número entero aquí es omega es un número real en series en tiempo discreto mi n va a estar en un intervalo finito de números naturales o de números enteros ok y mis componentes espectrales de igual modo van a estar exactamente en el mismo rango esto es importante o sea si aquí mi señal en el tiempo tiene un periodo que va de 0 bueno de n muestras que voy a enumerar de 0 a n menos 1 entonces mis componentes espectrales igual voy a tener exactamente n de 0 a n menos 1 la transformada en tiempo discreto ya mi señal puede ir desde menos infinito hasta infinito con un número de muestra discreto ok y mi espectro también va a ser continuo un número real pero vean que en en un intervalo finito o sea yo solo puedo tener frecuencias de menos pi a pi bien la quinta o el quinto miembro de este selectivo club de herramientas de análisis de Fourier es la transformada discreta de Fourier que vean que es diferente la transformada discreta de Fourier a la transformada de Fourier de señales discretas o sea esto es diferente a la transformada de Fourier de señales discretas que es lo que acabamos de ver la idea es que en principio lo que acabamos de ver es que si yo tengo una señal discreta aperiódica por fuerza por ser aperiódica el espectro que va a tener es continuo y un espectro continuo no es apto para ser procesado digitalmente ok y como no podemos procesar el espectro continuo lo que vamos a hacer es por decir así muestrearlo para poderlo procesar digitalmente sin embargo si yo muestreo este espectro automáticamente eso lo que implica es que mi señal discreta se va a ser periódica entonces bien la DFT o TDF de discrete for transform o transformada discreta de Fourier es un artificio ingenieril prácticamente en el que vamos a tener señales discretas aperiódicas que vamos a representar con un espectro periódico pero discreto también ok y la enorme ventaja que nos va a dar la DFT es que podemos usarlo para para hacer procesamiento en el dominio de la frecuencia no en el dominio del espacio que de hecho es el tema de este video y los que siguen bien ¿cómo obtenemos entonces la DFT? ¿cuál es el artificio matemático que estamos usando para hacer esto? pues bien hay dos caras de la misma moneda como les acabo de mencionar si yo tengo una señal aperiódica discreta en el tiempo pero aperiódica lo que voy a tener en el espectro este es mi XDN digamos lo que voy a tener en el espectro va a ser un espectro continuo ok por ser esto discreto este va a ser un espectro continuo periódico pero sin embargo me interesa un periodo nada más bien yo lo que puedo decir es no importa yo voy a representar aproximadamente este espectro por sus muestras ok al yo muestrear este espectro automáticamente estoy replicando esta señal o sea yo le estoy poniendo réplicas de ella misma cada cada n donde n es exactamente este número de muestras que yo puse aquí ok entonces lo que tengo que lograr es poner aquí un número de muestras suficientemente grande como para alejar la réplica lo suficiente y no tener traslape eso es la famosa DFT la otra forma de verlo es esto mismo pero al revés o sea yo puedo ver la DFT como tomar mi señal imagínense una imagen yo tomo mi imagen y yo voy a replicar esta imagen periódicamente ok yo voy a pegar la la misma réplica periódicamente hasta infinito voy a hacerlo por ahora solo horizontal y lo que estoy logrando con esto es ok yo tengo mi imagen pero al copiarla periódicamente yo estoy haciendo de esto una señal periódica y yo sé que la señal periódica tiene espectro discreto y el espectro discreto yo lo puedo procesar digitalmente ok entonces vean que estas son las dos caras de la misma moneda para entender la DFT ok las vamos a definir en una dimensión mi espectro o mi caésima muestra del espectro de la DFT va a estar dada simplemente por xdn y aquí estas estos términos exponenciales que son bastante frecuentes y bastante usados vean que aquí aparece de nuevo solo que un cambio de signo pero esto es lo que me va a permitir obtener la señal por supuesto por esa suposición de que la señal en el tiempo la estoy extendiendo periódicamente los valores válidos de n van a estar solo dentro de un periodo ok de 0 a n menos 1 y los valores de k también bien eso es la el repaso de lo que es la la transformada discreta de Fourier ahora si estamos en imágenes las imágenes tienen dos o tres dimensiones por ejemplo y entonces como extendemos el dominio de Fourier lo primero que tenemos que extender es el concepto del producto interno ok en caso de una dimensión teníamos como producto interno esta integral ok simplemente tomamos la primera función la conjugamos y la segunda queda como está y la condición para que exista bueno de hecho esta es una condición un poco más suave para que exista la transformada de Fourier es que la integral o sea tomar esto pero aquí poner usar f en vez de g o sea si tomamos aquí y metemos f ok vean que nos da entonces el producto interno de f por f va a ser exactamente esta integral y lo que vamos a suponer es que esta integral nos da un valor finito ok cuando esto aplica entonces tenemos Fourier es una forma más relajada de dar una de las condiciones de Ericle para la existencia de Fourier asociada con Parseval esto de hecho directamente lo que nos dice es que la energía de la función f de x es finita ok y si la energía es finita entonces vamos a tener serie de Fourier bien esto lo vamos a generalizar a múltiples dimensiones de la siguiente forma ya no tenemos un escalar x sino que vamos a tener un vector x en el caso de imágenes nuestras el vector va a estar constituido por xy ok y la definición de producto interno va a ser simplemente la múltiple integral ok o sea vamos a integrar de menos infinito a infinito cada una de las de las dimensiones donde aquí lo vamos a representar de esta forma o sea para x vamos a hacer la integral o sea en el caso de imágenes tendríamos integral de menos infinito hasta infinito de la integral de menos infinito hasta infinito de f de xy por g de xy por dx de y ok esto sería el caso de generalización para imágenes o más bien de especificación para imágenes y tenemos que aplicar lo mismo o sea que que la energía bajo la curva donde ahora ya energía tenemos que extender el concepto aquí ya tenemos varias dimensiones entonces simplemente lo generalizamos o sea introduzcan aquí bueno aquí se me olvidó el conjugado por cierto introduzcan aquí f y entonces esto nos da el valor absoluto para todos los pixeles entonces el volumen bajo la superficie tiene que darnos finito bien en el caso bidimensional entonces que vamos a usar como base las bases de nuestro análisis de Fourier van a estar dados por la exponencial compleja vamos a partir del caso de series de Fourier donde estamos dando k por una frecuencia fundamental multiplicado por la variable espacial x digamos y aquí el L por la frecuencia también pero en otra dirección por Y o si lo queremos en frecuencia hertziana para seguir usando el término prestado sería simplemente 2pi por F y 2pi por el otro FY o sea tenemos una frecuencia a lo largo de X y otra frecuencia a lo largo de Y vamos a ver ese concepto pronto con una aplicación cita en C++ bien y los valores estos k bueno son números enteros la ventaja que tienen estas bases funcionales es que son separables o sea esta exponencial yo la puedo descomponer como las exponenciales que tenemos en el caso de una dimensión simplemente multiplicándolas o sea tengo la exponencial y uso la coordenada X y lo multiplico por la exponencial por la coordenada Y bien es fácil demostrar que estas funciones son ortogonales entre sí es decir para cualquier combinación de K y L diferente a otro par de valores enteros el producto interno como lo acabamos de definir de cualquiera de estas dos funciones va a dar 0 y eso nos permite entonces hacer todo o usar las ecuaciones de análisis y de síntesis como siempre entonces la serie de Fourier ahora lo que vamos a tener es la función bidimensional tiene coeficientes pero estos coeficientes también son bidimensionales o sea el C sub no solo depende de un K o sea yo no solo lo puedo asignar aquí para un K tener cierto valor espectral sino que ahora yo voy a tener tanto un K como un L y para cada par de valores K L entonces yo tengo un componente espectral de tal modo que yo tengo bastantes componentes espectrales ahora en un plano bidimensional espero que esto les esté quedando claro bien los coeficientes los obtenemos con la ecuación de análisis que es aplicar los términos que teníamos antes esto es la norma que sería el producto del número perdón del periodo en X y del periodo en Y de la señal y aquí tenemos entonces las funciones de la base conjugadas multiplicadas por la función que queremos representar bien vamos a ver aquí esto lo estoy representando para cada frecuencias continuas sin embargo bueno aquí aquí mi tiempo es continuo a pesar de que bueno yo voy a tener mis componentes espectrales discretas las funciones de la base son funciones continuas o sea X es una variable real en este caso cuando me paso a la señal de Fourier discreta entonces ahora ya tengo mis coeficientes discretos y lo que voy a hacer es pasar todo el dual que acabamos de tener en una dimensión a este caso bidimensional así es que ahora me van a aparecer los términos KN por acá y LM por allá que también es separable esta historia pero ya vamos a ver eso ok puedo extender las mismas herramientas que teníamos tenemos la transformada de Fourier ahora bidimensional para tiempo continuo que si ustedes ven es bastante dual aquí tengo 2pi por 2pi por decirlo así un 2pi por cada dimensión que tengo tengo la transformada de Fourier de señales discretas ok que es la misma historia donde vean que las frecuencias son continuas y el punto que más me interesa es la transformada discreta de Fourier que es esta quinta extensión digamos de los casos anteriores donde ahora tanto mis variables de espectro como mi señal en el espacio son discretas ok entonces tengo la transformada directa de Fourier la transformada discreta de Fourier directa por decirlo así la transformada discreta de Fourier inversa ok bien la ventaja que tiene tener digamos las funciones de la base separables la vamos a ver aquí ok estas son nuestras funciones de la base por aquí conjugadas esto yo lo puedo expresar simplemente como un producto y aquí da igual si yo hago aquí la suma primero en M y después en N o al revés en este caso M es constante para mientras hago el recorrido por todas las N así es que este término yo lo puedo pasar para acá y lo que me queda aquí es lo siguiente para un M constante dado o sea este asumamos lo constante por acá esto que tenemos aquí es la DFT pero en una dimensión ok entonces lo que estoy haciendo es aplicando la DFT en una dimensión primero para cada fila y una vez que ya hice la DFT de una dimensión para cada fila de la imagen voy a aplicar la DFT también de una dimensión pero para cada columna ok es muy parecido al ahorro que tuvimos cuando hicimos filtros o sea cuando teníamos la convolución y pasamos a usar filtros separables ok hay una reducción bastante fuerte entonces este mismo principio de separabilidad de las funciones base en el análisis de Fourier ha permitido hacer algoritmos DFT muy eficientes también para el caso de dos dimensiones bien ya para ir concluyendo vamos a repasar el tema de mostreo sin embargo bueno antes de continuar con el teorema de mostreo voy a mostrarles algunos ejemplos hechos en C++ con este análisis de Fourier bien aquí voy a estar representando digamos el dominio de la frecuencia y aquí vamos a estar viendo la imagen equivalente a ese dominio de la frecuencia en este momento bien tengo esto colocado en un modo déjenme ver si está estaba en un modo de mapeo lineal ahí tenemos en el espacio la frecuencia .5 me voy a ir por acá el problema que tengo es que estas frecuencias me van a dar por supuesto valores negativos y yo no quiero que me dé valores negativos así es que si voy a activar el mapeo lineal óptimo ok estamos viendo aquí como les digo este es el eje voy a intentar pintar por acá déjenme abrir una página nueva ok este por decirlo así es bueno ya vamos a poner la imagen de nuevo por acá este sería el la frecuencia en x y esto sería la frecuencia en y pero sin embargo ya discretizada ok entonces vamos a ver por aquí abajo tenemos bajas frecuencias de hecho esta es la frecuencia más baja que puedo tener si ustedes ven es una función cosenoidal o sea tengo solo un periodo aquí tendría que tener dos ciclos por decirlo así en el tamaño de la imagen tres ciclos cuatro ciclos etcétera etcétera entonces ahí voy aumentando la frecuencia estas son partes de las componentes pero vean que mi plano es mucho más que solo las frecuencias horizontales aquí tengo las frecuencias verticales ok ahí voy aumentando las frecuencias si yo entro al resto del plano pues tengo frecuencias diagonales ok incluso puedo pasar al otro lado aquí abajo del espectro y tengo las frecuencias diagonales en otro bien aquí no reacciona por el simple hecho de que estoy usando una transformada de Fourier que por aspectos de simetría él está asumiendo de todas formas que en la otra parte del espectro tengo las reflexiones hermíticas de lo que tengo arriba y simplemente lo ignora ok solo está considerando por decirlo así el espectro que estoy pintando en este lado de arriba ok vamos a ver la frecuencia máxima tenemos que tener aquí sería como 128 que es cuando yo ya no puedo tener más bueno aquí si ya dejó de reaccionar bueno eso debe ser algún error si yo tengo por allá en la aplicación básica en todo caso espero que lo que esté quedando claro por aquí es cómo se ven las funciones de la base en Fourier de nuevo estamos hablando de exponenciales complejas armónicamente relacionadas como aquí tengo imágenes y voy a representar solo parte de esa exponencial estoy representando por decirlo así la parte real de esa exponencial se imaginan que tengo la parte imaginaria del otro lado que va a ser si esto es coseno va a ser un seno e imaginario verdad bien eso por ese lado vamos a cargar una imagen para ver cómo se ve el espectro de una imagen bien aquí tenemos la fase que como está también de nuevo un ángulo pues me representa esos colores voy a decirle aquí que me haga un mapeo óptimo para ver la fase esta es la imagen de nuevo aquí tenemos la frecuencia X y la frecuencia Y vean que no estoy viendo casi nada esta es la imagen con lo que les acabo de comentar esta historia tiene un digamos cortando esta imagen horizontalmente yo lo que tengo es un impulso rectangular que sabemos que el impulso rectangular tiene como espectro una función SA eso tenemos que verlo en dos dimensiones simplemente por funcionamiento de esta transformada vean que el valor espectral es ínfimo por acá es hasta que me empiezo a acercar que ya al cero que empiezo a tomar valores voy a usar entonces el mapeo óptimo para ver esta historia aún así con el mapeo óptimo solo veo por aquí en las esquinas que empieza el espectro por esa razón es que aquí existe el mapeo logarítmico para amplificar mucho más el espectro aquí si ya se ve un poco más la estructura de la función SA esto que estamos viendo es la magnitud de la función SA pero ustedes bueno creo que si se aprecia que sube si yo hiciese esta este bloque mucho más angosto pues se extendería el espectro bien y la fase pues tiene aquí un comportamiento casi fractálico dependiendo de la posición de donde está este bloque bien vamos a a presentar una imagen real para que vean el espectro esto que tenemos aquí es la famosa bárbara es otra foto estándar que tiene muchísimas componentes muchos patrones periódicos lo que daría a entender que debería tener ciertas frecuencias elevadas el espectro es muy grande así es que voy a hacer voy a reducir el tamaño de lo que estamos viendo para poderlo graficar y voy a pasarme de una vez a una representación logarítmica para poder ver algo aún así en la representación logarítmica es difícil ver lo que se encuentra por ahí ustedes van a ver ciertos componentes de frecuencias diagonales por acá hay muchas frecuencias bajas por acá pero aún así es relativamente tenue voy a amplificar voy a hacer un zoom pero de la ventana más pequeña para que se vea un poco mejor esa parte del espectro ahí están viendo ustedes las componentes un aspecto muy curioso es que perceptualmente mientras que en señales acústicas la mayor parte de la información se encuentra en la magnitud si ustedes tienen una señal de audio le calculan la transformada de Fourier y cambian la fase pero mantienen la magnitud la señal original va a ser reconocida en imágenes es al revés si ustedes tienen la imagen tiene magnitud y fase pues la mayor parte de información aunque ustedes no lo crean se encuentra en esta imagen de fase que tenemos por acá voy a poner el mapeo en este estruendo de fase que tenemos por aquí está incluida la información que tiene la imagen original nosotros podemos sustituir esta magnitud por otro espectro digamos el del bloque que tenemos por allá y hacemos la transformada inversa y vamos a poder reconocer cuál fue la imagen original si por otro lado cambiamos el argumento y mantenemos la fase y hacemos la transformada inversa pues no se va a reconocer para nada la imagen original bien por último para terminar esta lección volvamos a mencionar asuntos del muestreo si ustedes recuerdan cuando yo tengo una señal continua y yo la muestreo vamos a repasar si yo tengo una señal continua y esta señal tiene un espectro a la hora de muestrear lo que va a pasar es que este espectro se va a replicar ok recuerden que bueno asumamos señal real así es que es simétrica entonces estas réplicas que van a aparecer por acá van a aparecer cada frecuencia de muestreo pues en el caso bidimensional es exactamente lo mismo pero vamos a tener ahora las réplicas en muchas más dimensiones esta cosa sigue por acá y todo esto mismo sigue para todos lados digamos si este es mi espectro cuando yo muestreo aquí voy a tener la frecuencia de muestreo bueno ya no la estaba llamando bueno si aquí lo que voy a tener es si la frecuencia de muestreo en y y aquí lo que voy a tener es mi frecuencia de muestreo en x en x ok y al igual que en el caso de una dimensión si yo aumento mi frecuencia de muestreo voy a separar más las muestras y yo reduzco esa frecuencia de muestreo voy a acercarlas si yo reduzco esto a más a menos de dos veces el ancho de banda del espectro ok recuerden que si aquí tengo b entonces la distancia de que aquí también es b y por lo tanto yo necesito mantener fs más que 2b para que no haya traslape espectral si yo reduzco esto a menos del criterio de Nyquist que es este 2b entonces voy a tener traslape como aparece por acá y cuando hay traslape voy a tener típicos efectos de aliasing vamos a a enseñar esos típicos efectos de aliasing posiblemente para esto que les voy a enseñar necesiten poner el el video en la máxima resolución o incluso es posible que si estaban en menos resolución ya ustedes estén viendo los efectos del aliasing aquí tenemos a la foto de bárbara donde aquí hay frecuencias observen que el patrón del pantalón es perfectamente que diríamos vertical o sea son líneas alineadas en esta dirección yo voy a simplemente hacer aquí con el zoom un muestreo cada 2px con hacer el muestreo cada 2px es ese patrón que era perfectamente vertical ahora ya tengo efectos de aliasing estoy viendo frecuencias en otros sitios y por lo tanto observen que aquí se ven patrones casi horizontales con respecto a la a la referencia de la pierna de bárbara ok los mismos patrones y efectos están apareciendo en 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 todas las otras frecuencias y texturas que están porque simplemente estoy muestreando y violando el criterio de Nyquist y por lo tanto estoy teniendo efectos de aliasing bien finalmente otro concepto interesante asociado a esto mismo es los patrones de moiré y para representar esto vamos a usar aquí otra vez Inkscape vamos a ver aquí tengo un patrón perfectamente sencillo que tiene una frecuencia horizontal dada copié este patrón aquí a la par y yo lo voy a sobreponer y lo voy a rotar ok a la hora de rotar observen ustedes que aparecen otras frecuencias que en realidad ninguna de las dos imágenes tiene esta imagen tiene una frecuencia diagonal ahora y esta una frecuencia horizontal si yo sumo estas dos señales observen que aparecen otras frecuencias por acá que no están en ninguna de las dos este es un patrón de interferencia en el en el dominio espectral ok y en ese dominio entonces es que ocurre ahí por por patrones constructivos digámoslo así se van a amplificar ciertas frecuencias particulares que hacen que ocurran estas frecuencias que parece que en realidad no están en ninguna de las imágenes originales pero van a aparecer en esta imagen que es simplemente la combinación lineal de dos imágenes bien esos son los patrones de moiré y esos patrones de moiré son bastante molestos incluso en aplicaciones prácticas como cuando se digitaliza alguna fuente que ya está discretizada con otro patrón ahí vamos a tener patrones de moiré bastante molestos bien entonces en resumen que vimos en este video extendimos los conceptos de frecuencias temporales espaciales en realidad vimos que es prácticamente lo mismo solo que usamos espacio en vez de tiempo repasamos todo el análisis de Fourier clásico con sus cuatro herramientas clásicas y la extensión que es la DFT ok repasamos los conceptos de análisis de Fourier unidimensional y los extendimos a dos dimensiones y al final vimos varios casos de muestreo en el siguiente video vamos a ver propiedades y ya un poco de cómo filtrar imágenes en el dominio de la frecuencia